Asombrate como un niño con la magia del teatro, los títeres y las imágenes en movimiento. No te puedes perder el truco de Oleg, Nidos, la peor señora del mundo, maleza y un poco invisible. Vibrante e innovadora, la danza contemporánea dice presente en el FIA. No te puedes perder a la Wagner, a David Zambrano, Vitoria de Ferrari, La Rúa y Cucai Danza.